¿Tú que estás viendo esto? ¿Aún no has aprovechado todos los descuentos que te damos? 15% en el Oroco Rojo, la mejor tienda de España. 10% para esas bandas jargonas de Impriworks, para los maletines, accesorios, para lo que tú quieras, adaptadores, de todo. 10% en Dragon Lake Miniaturas, para que te lo goces. Y otro 10% en Green Star. Venga, aprovéchalo y suscríbete, que ya no sabemos ni cómo decírtelo. Venga, suscríbete. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Desde el canal de Erk York, soy Lucas Superorco y, nada, estoy aquí junto a mi compañero Erk. Erk. No lo dices muy animado, ¿eh? No te veo yo completo conmigo, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal estamos? Y, nada, bueno, estamos aquí otro Podcast Nights, ¿vale? Este imagino que saldrá... Bueno, imagina, no. Va a salir después del que habéis visto este de los Toes, ¿vale? Guernica, Madrid y demás. Y, nada, este es, bueno, es el de Fongirola, ¿vale? Es una pena que no hemos podido grabar al final con más invitados. Nos ha pillado un poco el tiempo. También, es verdad, de los equipos así principales queríamos reunirnos. Pero, bueno, ellos también están ahí con sus cositas, muy ocupados, muy liados, que vienen, vamos, que vienen un torneo gordo ahora. Y, nada, pero, bueno. Estamos grabando este. Después vamos a grabar otro, a ver si nos da tiempo. No podemos decir nada. Ojo. Pero se puede venir drama, ¿eh? No podemos decir más. Eso es. Eso es. Y, nada, bueno, vamos aquí al Toe de Fongirola, que se van a clasificar dos, ¿vale? No hay equipos mercenarios, así que... En los chachis, de que, pues eso, que justamente, pues, que no haya mercenarios y eso. Y, aparte, son diez, por lo que no va a haber problemas, como le hayan pasado. El año pasado fue, o anterior, no, de acuerdo. Bueno, de lo de los ocho, el que pasó, que pasamos, ¿cómo era? Guardián del Sur, creo que era. No, Vórtice, Vórtice. Vórtice. Eso. Así que, nada. Sí, sí, métete en el saco, que yo creo que la normativa que han hecho ha sido por ti, por tu culpa. No es por mi culpa, oye, pues, si la gente no acaba las partidas... A cuatro equipos, porque están rotísimos, y claro, pasa lo que pasa. Te tienen que nerfear. Ahora tienes que ir de árbitro. Ya ves. Nada, bueno, iré yo para que se cumpla muchas cosas, ¿eh? De hecho, ya hay sanciones, ¿eh? O sea, el primer equipo, que es Thorontor, Thorontor, joder, tiene sanción de tres... Thorontor Raptors. ¡Joy, Dios! Cruz de la comedia, ¿eh? Lo decíamos hoy. Dios mío. Bueno, que eso, Thorontor tiene tres puntos de sanción. ¿Por qué? Porque ahora iremos, que justamente... Que han roto, macho, que han roto. Mira, 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 mira lo que tiene aquí. Es el Ancient Plague, y ¿cuál era el otro? Creo que era... Y el Astrolabe, creo que eran estos dos. Creo que son estos dos objetos, ¿vale? Que lo comentó Javi, me acuerdo, y dije, ya verás tú que no se van a dar cuenta y va a haber sanción, porque los dos son dominantes. Creo que eran estos dos. La placa, seguro, y luego los otros, creo que no me acuerdo cuál era. Creo que el Astrolabe, el Astrolabe o este también. Pero bueno, nada, vamos con Thorontor. Pues eso, vamos a comentar un poco las listas. Como estamos, Erick y yo, vamos a comentar un poco más rápido, ¿vale? Vamos a hacer hincapié en algunas que nos han gustado y, bueno, algunas cositas que hemos visto interesantes. Así que nada, si quieres empezar tú... Mira, a mí me gusta la de Condes, que está abajo a la derecha, porque lleva cuatro morgas, lleva cinco Vampire Knights y lleva dos vampirazos. Entonces, yo creo que es un tío que va a poner cuatro cosas en la mesa, pero esas cuatro cosas pegan mucho, ¿sabes? Entonces, yo creo que va a tener... hay que tener cuidado con esta lista, porque puede enganchar con alguna multicarra, alguna cosilla y... Bueno, a ver, lleva los dos vampiros, que igual yo los hubiese configurado de otra forma, pero sí que me mola el de chapa... Bueno, el de Monstruos Revenant, porque lleva el inmune a múltiples y a letales con chapa antifuego y el talismán de cincos. Sí que verá que para ser el general, pues un cañonazo más... bueno, un cañonazo, a ver que lleva la TNT gem, pero bueno, a ver... Y con mi Supercon de... con especial de cinco solamente, se me queda un poco cojo. Pero bueno, el tío ese está bastante guay, bastante pegón. Luego tienes el otro, que es el de chapa uno más repetible, con la Reaper Harvest, que es a... Bueno, repitiendo un P-impactar, pues va bastante guay, porque al final son ataques de fuerza... De fuerza 10 con AP-10 y divinos. Y luego, pues bueno, tiene un aprendiz chamanismo, Nosferatu, que es que... Pues a mí me parece que está bastante guay, porque te permite llevar chamanismo. Con lo del Mysteries of Night, que es un poder que está gratis, que es que eso... Yo no sé cuánto va a durar, pero es que el Nosferatu... O sea, por 20 puntos tienes Nosferatu, que te da el H gratis... Sí. Y que es 30 puntos más barato que un Heiru. Y mira, si quieres tener un mago atrás, pues simplemente, pues está igual de bien. Sí, un poquito más barato. Y luego, pues de básicas, pues sí, ahora mismo con el cambio de Condes, pues que puedes... Tienes que llevar si o si 1125, pues yo ahora veo los Ghouls bastante dentro. Y con chamanismo y evocación, pues más de lo mismo. Entonces, no sé, la lista está bastante guay. Me gustan las básicas y me gusta la configuración del último cap, el que se llama Sweet and Death. Que lleva los Vampire Knights y los lleva también los Windhack Rapers. Y luego, también, además lleva los Spectral Hunters con campeón, que esos 5 sí que se me quedan un poquito cojos. Yo igual llevaría al menos 8. Sí, para que no te lo vuelan. Claro, porque hay más gente que tenía el típico proyectil de 2 de 6 y con alguna mierda más. Y te los vuelan y son 275 puntos por 5 tíos que eso, pues que... Entonces, bueno, yo creo que lleva bastante buena magia. Me gusta la configuración. Sí que verá, pues igual te sobra un Vampire Count de estos y meter más cosas. Porque al final son muchos puntos para una mini de 3 heridas, ¿sabes? Que son muy buenos, pero claro. Y no sé, en general me gusta la lista. Yo supongo que le cuiden para que haga puntos. Al final, si llevas 2 doble conde es por algo. O sea, lleva en vez de doble conde, lleva con 2, ¿no? En vez de conde. Madre mía. No, yo digo los... ¿Cómo era los...? ¿Cómo era el...? ¿El club de... Los Zorondor Raptors? Zorondor Raptors. Me cae a mí. Sí, que eso no lo han escuchado porque lo hemos regrabado. Y decía más Zorondor, pues Zorondor los Zorondor. ¿A los Zorondor o los Zorondor Raptors? Están ahí para jugar los ciclos. Ay, Dios. Bueno, yo... Así, simplemente una rápida, ¿vale? Me parece un poco molesta. Yo siempre comento las de demonios porque... Bueno, simplemente pues eso. Vix, ahora se ha pasado a demonios. Yo sé que Vix cambia más de army que yo en un bufe chino, ¿sabes? Le gusta jugar ahí un poco de todo. Muy pesada la lista, ¿vale? Doble patata, seis patatas. Lleva bastante magia, pero... Pero bueno, también lleva los ocho eilodones que se están empezando a ver. Sí que es verdad que en el TOE justamente este del sur... He visto ahora las listas que, bueno, lo veremos. Que no hay tanto doble hope con doble de eilodones, ¿vale? Por lo visto eso, pues bueno, ha sido sobre todo en el norte y en Madrid. Pero bueno, eso. Muy molesta la lista con los lemures. Si ves tú, Eric, ¿no tiene hope harvester? Para que luego la gente diga, no, es que está roto. La gente juega dos. Realmente los libros que han puesto ha sido que sea por 15... Si no me equivoco, ¿eh? Por 15 puntos, acurate, ¿no? Sí, pero el problema es que... Pues al final es, en vez de ir a... Pues cuando ibas al 5, pues ahora vas al 4. Y muchas veces, si el rival se está cerca, pues ni lo vas a usar, el acurate. Entonces, no sé si... Sí, pero te puedes quedar sin moverte, ¿sabes? En vez de... Bueno, sí, sí. Es simplemente para ir un punto mejor. El problema es que eso hace un zoneo muy bueno. Que está guay, que me mola, ¿eh? Pero... A ver, que no está mal. Simplemente, oye, mira, si pones el acurate, pues... Bueno, esto ya es aparte del podcast. Haces un 0-1 y ya está, ¿sabes? Tampoco. Eso. Yo creo que la gente quería probarlo y ya está, ¿sabes? Y ahora están viendo listas. Y a ver, ya que vas al disparo, pues dices, mira, pues llevo dos. Sí. Pero bueno, yo soy fan de que si llevas disparo... O sea, que no sea full disparo. Porque al final, las listas luego... Luego viene un tío como lo pearon. O sea, que te puede filtrar bien ese disparo. Y te dice, ahora qué, chaval. O sea, me pongo aquí en tu cara y ahora qué. Entonces, no sé. A mí me gusta llevar un poco listas un poco más polivalentes, yo creo. Sí, a mí no me solo gusta. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? A ver... Luego lleva el roster, que el llevar el Imperio a mí me parece un acierto. A mí sí me parece un ejército que está muy bien. Sí que es verdad que igual 22 Imperial Wars me quedan un poco más cojos. Sí, pero bueno, lleva un poquito de todo, ¿eh? Lleva... Sí, más adelante... Sí que es verdad que prescinde... ¿Quién era? ¿Uzul? ¿Adrián? Creo que era. ¿Quién lleva? Sí. Sí, Adrián. Sí. Prescinde del máster, ¿vale? A cambio, pues, de, bueno, llevar el adepto, que la verdad es que está bastante bien, con el Heirloom y el portachizos de alquimia también, ¿sabes? Para tener ahí todo. El altar del señor, que me parece curioso, el Mantel of Ulor, que este es el que bajaba la iniciativa, ¿sabes? Al rival. Vale, qué curioso. No, yo lo he jugado alguna vez con los lanceros, que bueno, me imagino que irá aquí a los lanceros para tener ahí una virtual de seis. Pero bueno, no sé, es curioso. Eh, y nada, eso, bueno, lo típico de Ballesteritos, el músico, por favor, me hace falta el músico. Yo soy súper, hoy de hecho la partida que he ganado por un punto me hacía falta músico, pero como al comer. Y nada, bueno, mortero roquetir y dos de flagelantes, me parece ahí curioso. Y bueno, ahí, pues, bueno. Y qué más, es que, bueno, estamos intentando, Eric y yo, simplemente analizar así listas curiosas, listas un poco diferentes. Yo de aquí, Eric, yo por mí, vamos, tampoco analizaría así alguna más, ¿vale? Eh, yo lo que habías dicho, el vampiro yo le cuidaría, al final el enano tampoco es mucho, porque al final, pues eso, son muchos sí, que es bloque, catapultas, tampoco hace falta mucho cuidar. Al oscuro, pues, sí. Pero el oscuro yo creo que es el típico army que ahora mismo, o sea, quiero decir, con que le quites un par de rojos que tiene, tiene listas al final, lo que decía, polivalentes, que, pues que eso, pues que sirven un poco, pues, en ciertos cruces, que te puede asegurar fácilmente un 12-13 fácil, mucho, porque al final tienes disparos, tienes bloques que pegan. Aunque sí que es verdad que ahora la gente se está preparando mucho contra oscuros, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay bastante hate, ¿eh? Lastra ha causado bastante... A ver, a ver, también, también te digo que es normal, al final la rueda, ¿sabes? La rueda gira. Sí, la rueda gira. Y gira la noche. Qué bueno, ¿eh? Dios mío. Y yo creo que ya está, porque al final, pues, el nanocaos se puede enfrentar más o menos a cualquiera. El demonio, pues, bueno, hay que cuidarlo un poquito más, el tema de Divi y todo esto, ¿sabes? Pero, bueno, es una lista bastante rocosa. Saurios está bastante bien, con Divi también aquí. Joder, qué pesadilla Divi, tío. Cómo lo odio. Y, bueno, la rata, pues, eso. Salvo quitarle el coco. La lista dispara bastante, tiene aquí los Rodion Bullets, tiene doble Experimental, solo un cañón, que, bueno, veremos ahora después que hay más de un cañón. Y, bueno, no sé. Venga, pasamos a la siguiente, si quieres. Vamos a la siguiente, sí. Venga. Que es Cobra K. Cobra K. Daniel San, voy a por ti. Bueno, nada, a mí me acuerdo que, ¿qué fue? Hice un meme porque había algunas listas que me parecían, me recordaba muy, pues, lo típico que soltamos de Gonzalo de 2008. En 2014, sí. En 2014, sí. En plan así. Que esa, mi querido Osuna, que, bueno, oye, que, bueno, yo la veo y es casi como la típica de bestia, así que es verdad que, por ejemplo, mira, aquí simplemente se ve claramente que se ha pasado chamanismo, que yo creo que así todas las hombres bestias han pasado chamanismo. Sí, al final, quiero decir, cuando te dejan un saber en la mierda, como puede ser druidismo, a ver, que no es que tampoco esté en la mierda, pues puede tener su utilidad. Al final, Zurbak ha jugado en el torneo nuestro online y ha llegado a estas semifinales llevando más de vida. O sea, quiero decir que tan mierda, tan mierda no será. Pero sí que es verdad que te limita mucho el curar personajes y monopeanas, que al final es lo que ha usado un poco bestias. En plan, mira, te llevo dos monopeanas que tienen una mecánica que se autocuran y luego que comba muy bien con ese druidismo que me voy a curar heridas extra. Entonces, luego el levantar de bestias, o sea, digo, perdón, de bestias de vida, al flore en carro te lo levantabas entero. Sí. Entonces, pues bueno, eran dos mecánicas muy fuertes. Y si no, pues te entraba en un hechizo tan clave como puede ser la R y si no, la Regen, que también le he sido muy bien. Habla con chamanismo, yo creo que, pues bueno, pues todo el tema es... Contra Gunlines va a ir muy bien, porque el tema del menos uno herido, la Bestia o el más uno R y los mosquitos también para máquinas. O sea, yo creo que el chamanismo va muy bien contra Gunlines y luego, pues, en veces se mete mucha presión, los Ambus, que me gusta mucho, por cierto, la unidad esa de 16... Longhorns. Besties, que lleva con a la barda y disciplina. Y disciplina, esto sí. Va a sacarlos por ahí dando un poco por saco por fuera. Sí. Y no sé, me gusta la lista, al final es un poco lo de siempre. Sí, pero es que funciona. O sea, al final pasan las ediciones, pasa todo y los cambios y los days y siguen. Sí, y sobre todo que, joder, si aquí en España tendemos más a armies de disparo o de tal, al final, pues, joder, si... Ya está, o sea, yo veo la lista y veo un enfoque hacia donde queréis, ¿sabes? Con chamanismo y demás, los Ambus, que sí, incluso los gargolos de Scout, ¿sabes? Mucha presión y, bueno, pues eso, a mí salo. Claro, eso es. Él te pone todo y dice, oye, mira, ahora gestionatelo tú. Piensa tú, yo ya pensaba ya. Eso es. Venga, ¿qué te iba a decir? Mira, aquí está Sergi con oscuros. Ah, no. Qué raro. No, sabe que les quiero mucho. Sergi es casi miembro VIP del canal. Sí, sí. Mira, a mí de la lista de Scelus lo que me parece curioso, ¿vale? Es el cambio de básicas. Si te das cuenta, en vez del bloque típico de lanceros, ha optado por doble bloque de Judicators, ¿vale? Y simplemente, pues eso, en básicas, pues, ha metido la rectora, dos de Corsarios, una de lanceros pequeñita, que me imagino que es para llevar ahí a la maga de Adepta o, bueno, pues eso. Simplemente. Luego una de Ballesteros y, bueno, aquí un papurrí un poco de todo. Pero eso, me parece ahí un poco curioso el cambio de básicas. Me gusta, ¿sabes? Es que la gente no... Es que... Bueno, al final, si no va a llevar la unidad de lanceros, por ejemplo, con los héroes... Sí, mete a pollitos y merecitas. Me veo guay que lo destine más a apoyos, unidades pequeñas, que puedan porculear y hacer contracargas, apoyar un poquito... Y al final, mira, va con bastante... Bueno, bastante. Va con una magia de adeptos, pero que, oye, que es adeptocosmología con el portachizos. El de Divi tiene el Book of Arcai Mastery, que esto sí que me ha parecido curioso, que no se lo he visto a mucha gente con oscuros, ¿sabes? Con el... Con la Exarcha, pero ahora me parece chachi, pues justamente por eso, porque la porta que era prendid, pues bueno, ahora tiene dos hechizos y aparte tiene un portachizos. O sea, al final vas con cuatro hechizos, dos portachizos y, ¿sabes? Que te da para más puntitos, ¿sabes? Me parece bastante... En una fase que te quedas, por ejemplo, un 8 a 5, que tiras tres, cuatro lados, un hechizo que es importante y que tú sabes que es rival, te va a usar todos, te quedan igual los típicos cuatro dadetes, o sea, has hecho, pues yo qué sé, pues quieres hacer cuatro y cuatro, quieres asegurar uno y dices, bueno, pues mira, pues tengo dos portachizos, pues mira, pues dos y dos, vale, gratis. Al final está guay el tema. A ver, sí que verá que te va el portachizos, pues al final, pues eso, pues dependes de querer tirar un hechizo muy fuerte y que te lo disperse el rival y el quedarte sin dados para poder hacerlo. Si no, muchas veces son, pues, culo de mono. En plan, tienes que tirarte tres dados para asegurarte que el rival te use otros tres, al menos, para dispersar. Sí. Que por ahí, yo he visto gente que me ha dispersado un 8 de un portachizos con dos dados, con tus santos huevos. Sí, bueno, se la juega ahí a ver si sale y si no, pues... Sí, sí, y luego me vienen llorando. Sí. ¿Has dispersado? La lista de Humballs, mira, me parece curiosa porque esto lo estamos empezando a ver bastante. Triple Cañón. Triple Cañón. Seis Rotary y tres Lanzallamas. También me parece muy, muy curioso el tema de, por ejemplo, aquí lleva una de Shadow Ball Stalkers y lleva dos Stygians, que son los carritos estos que dan Tozude, o sea, que son Tozudos y que se pueden salir por los túneles. No sé, me parece bastante curioso. Y, bueno, lleva, pues eso, al final lleva doble torre, campana y la Triunfal, ¿vale? Con la corona de autogracia, lo tipo, meterla en una de las legionarios y llevarla por otro lado y que también hay, ¿sabes? Tiene ahí una autonomía propia. Y no sé. Al final es otra mini burbuja de liderazgo que comba muy bien con el Eagle. Es otra mecánica que comba bastante guay. Está bien. Al final el bicho ese no es muy caro y a una unidad le da mucho punch. Al final, porque el poder coger y decir, oye, mira, tengo un tío que te hace no sé cuántos ataques de fuera cinco. Sí, sí, la verdad es que sí. Vale, ¿qué más? El tecnocrata, bueno, es que al final dispara bastante, ¿sabes? También va, pues eso, al final en combate, pues bueno, ponte a meterte ahí, luego que te ponen a disparar, lo exigen para retener. Bastante molesta. Mi querido David, no me voy a meter con su lista, que luego dice que le doy mucha caña, pero bueno, lista típica del imperio que funciona muy bien. De disparo, apoyitos, master dip, vía de tu economía, ya directamente los demonios no te quieren ver. Y aparte el altar, que es como me gusta a mí llevarlo, que es con la Shieldbreaker. Sí que es verdad que se pone bastante en puntos, pero Shieldbreaker Locked, aquí cualquier personaje que se quiera meter aquí, está sentenciado de por vida. Sentenciado. 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 Pero es mexicano, tienes que... Sí, voy practicando ya. Un poco de TC. Nada, Fletchis, aquí está Dani, que va con los silvanos. Simplemente vamos a hacer un análisis un poquito rápido. Sí, me gusta más, en vez de pararnos en una lista mucho, hablar un poquito del... Sí, un poco del roster. Lleva a silvanos, se nota que se ha venido bastante bien justamente lo que vemos aquí, que son los dos arcos. Pues eso, es que el arco, el que le mete... ¡Epa! El que mete el virotazo, tío. Es que es una pasada, tío. O sea, es una... Sí, sí, la verdad es que es una fumada, ¿eh? No digo que es una fumada, pero digo que está muy bien, tío. Es que al final, es una herramienta muy buena que no tenías antes. Sí, lo que no entiendo es... O sea, sí, lo puedo entender, ¿eh? Pero, ¿el Road of Battle también sirve como un elfo? Pregunto. ¿Por qué no? O sea, tendrías más doble... ¡Ah, vale! Ya sepa que lo mete. Es que lleva... Lo mete los Rangers. Ya, vale, 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 vale. Será por eso, joder. Muy mal. No llevas músicos. Joder, Dani, que no llevas músicos en ningún sitio. Que vale, que los Huntsmen me da igual. Bueno, sí, 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 lo llevo aquí, lo llevo aquí, lo llevo aquí. Pero a mí, hombre, la... Estas unidades, a mí sí me gustan. Las de Forest Ranger son que sea un musiquín, tío. Que te quitas un Forest Ranger y te entran... Te entran dos músicos, ¿no? Claro, porque les sobran tres puntos. Si no he contado mal, te entran dos músicos, ¿no? Y si no, algo se podría rascar por ahí. Sí, sí. Y yo hago la mierda. Sí, pero muy sólida, ¿eh? Sí, tiene músicos siempre, ¿eh? Sí. Nada, muy sólida. Tanto los Pathfinders, Sentinels, bastante disparo. La magia, a mí, esta combinación me encanta. Cuando le veo a Alberto, que lo ha jugado, y los nuevos arcos. Dos de Huntsmen y los dos de Rangers, muy molestas, la verdad. Sí, sí, sí. Se nota que, yo para mí, que Silvano está bastante arriba. ¿Y qué más? Vale, Giri, si quieres comentar un poquito la de tal. Sí. Básicamente lleva un... Me recuerda mucho la lista que jugó en el TN de Varona, porque llevaba un poco de esquema parecido, en el sentido de que llevaba una de feudales gorda con el Equitaneal Lord con Justicia. En este caso ahora lleva dos gordas de feudales, o sea, en vez de llevar dos pequeñitas de seis para luego apoyar y tal. Lleva luego una de Resplanded, que claro, pues la ha cambiado por la que jugó en su momento de Quest. Que eso, bueno, ese cambio yo creo que lo ha hecho mucha gente en Bretonnia. Y ahora pues lleva dos de nueve, bueno, una de nueve y una de ocho, perdón, de Edgenites, que madre mía lo que mete eso. Sí. ¿Y a qué precio? Pues que fíjate, ponte si quieres un segundín, si no te importa, la lista de pechitas, para que la gente vea cuánto valen seis Kurnows, que son 3.25, y ¿cuánto valen? Pues nueve Edgenites, o sea, por un poquito más, tienes mejor chapa, no tienes Frenzy, para que tengas que chequear, solo tienes a la carga eso, y meten un porrón, o sea, con audio Battle Focus, o sea, es una locura. Y es que en la serie de media una unidad de esas de nueve te mete 19 impactos o 18 impactos de Fuerza V, sin contar margen de nada, eh, o sea, solo per se ellas. Entonces, no sé, luego los 3 Kerales me gustan, porque son una unidad, esa, pues la típica de vanguardia, que puede porculear un poco, pues la típica, pues como en Silvanos tiene los 3 halcones, pues aquí tienes 3 campesinos alegres montados en pollos. Y, bueno, no sé, me gusta la lista. Sí, la verdad es que es bastante molesta, me gusta la combinación también de magia que tiene aquí, pues eso, simplemente, pues eso, magia más o menos es casi lo mismo, aprendiz chamanismo, que el Relic Shrude, bueno, el Relic Shrude aquí, el chamanismo, luego ya va para, ¿dónde estaba aquí? El, ¿dónde está? El Book of the Freaking Mastery. Sí, con el, con el Ministrel, que al final es como un adepto de Divi, y luego el, el otro, el Relic Steve, que es esta bastante guay también, que es una monopeana que, oye, pues mira, pues por 270 puntos, tienes una pianita de 40 por 40, que te hace vanguardia, él te mueve 10, te mete, si no he contado mal, son 4 ataques de 40 a 5 a P3, no, 4 ataques o 5 ataques de 40 a 5 a P3, no me acuerdo. Y luego con chapa de 2 especial de 5. Pues oye, pues está bien, por 270 puntos lo veo. Pues es el típico que dices, el héroe que pasas de él, pero que al final le sirve a él para que cuando entre con la Star, pues poder coger y decir, mira, pues mi Equitana Lord no tiene que desafiar. Ya. Eh, pues eso, comentar que Giri ha sacado todos los caballos de Cataluña, porque si te das cuenta, hostia puta, eh. Uy, perdón. 14, 12, 9 Resplendent, 6 Quest, todos los Heads Knights, joder, bueno, joder, macho, que molesto. Sí, sí, sí. Eh, y nada, yo creo que el roster, pues es bastante, bueno, y aquí Sergi, nuestro Sergi, simplemente comentar, pues eso, que va con altos, ya me ha enseñado lo que va a llevar pintado, y está en su línea de conversión A o tipo oscuros y demás, que está bastante... Pues me molaría mucho verlo, sobre todo los Fenix y esas cosas que son... Sí, ya lo verás. ...cuitas distintas, ya me he puesto las fotos, o ponlas aquí en el podcast para que la gente lo vea. Sí, eh, bueno, no, seguramente para... porque si no vamos a tardar más en sacarlo. Bueno, veremos, veremos, a lo mejor se lo puedo pedir. Veremos, veremos. Eh, y nada, yo creo que el roster bastante molesto, como siempre, eh, bueno, Sergi, Rata, va con aquí con caos, simplemente de eso, comentar, pues lo típico de Heraldo, Arsestor, ¿sabes? Sus apoyitos, la verdad es que va bastante bien. Los 38 bárbaros con emparejadas y celos, que eso sí que es verdad que cuestan una miseria, o sea, te parece que te lo están regalando, en plan, por favor... 38 bárbaros que están en celo. En celao, sí. Y... Y nada, bueno, pues... Eso, yo creo que justamente, pues bueno, Jiri aquí comandando Cobra Kai, yo creo que es el que le van a cuidar. También yo creo que a Rata, sobre todo ya, pues los dos llevando caos entre una cosa y otra. O sea, si no, incluso yo también, si no, sería Scelus, depende con qué, pero al final son unas listas que va... Silvanos, por ejemplo, va bastante bien ahora en el meta, Alto es lo mismo, Bestias es un poco más molesto, La Rata que nadie quiere verlo, y luego, pues, David con Imperio, que, pues eso, la lista puede manejarse, al final es una navajita, o sea, una navajita platea. Y... y nada, bueno, si quieres pasamos al siguiente. Sí, venga. Venga, venga. Bueno, y ahora seguimos con Gondor, mis malagueños, aquí con Guofi y toda esta gente. Bueno, Rufino va con ratas, ya he visto el ejército de Rufino, que son ratas samuráis, más bien samuráis. Esas ratas samuráis, si el día de mañana Rufino quiere, será Imperio Samurái, y si no, serán el Foscuro Samurái, o sea, es que el Army ese... Y el Foscuro Samurái, sí, sí. Vale, vale para todo. No, no, es que parece coña, parece cabros de coña, pero no. Sí, eh... total, totalmente. Pero bueno, eso es lo bueno de la final de novena, que puedes jugar más o menos con todo lo que quieras, ¿sabes? Mientras que se entienda. Bueno, pues, eh... a ver, así comentar, comentar, comentar... Bueno, Fermín... Si es que al final, como a todos los conozco y me veo muy bien... Bueno, Fermín aquí va con el Feistid... Eh... La Tristan, va un señor con Excelence, Santo... Joder, aquí 690 puntos... Master... No, eh... Adepto Chamanismo, Adepto Divi, con el libro, que me parece súper... Súper rico. Al final son cinco hechizos, con el Relix Root. Es que va bastante bien a magia. Eh... Bloque gordo de Feudal, bloques semigordo de Eurosurgeants, bloques gordo de Resplendant... Y bueno, luego ya pues al gusto. Las dos de nueve... Bueno, lleva una de siete Heads Knights, vaya. Eh... Cuatro Skyheralds y... Para abusar. Para abusar, eh, para decir, oye... Que... Que eso, que ya me las... Me van a tocar el Army. Eh... Nada, muy mal estadalista, sobre todo... Que últimamente siempre lo estoy viendo. Es... Eh... Resplendant. Aquí lo lleva hasta arriba de puntos. Lleva con... Que tampoco es tan cara, eh. Es que si te das cuenta, vale más la de Quest que estos señores que van... Con el Roland, el de no poder aguantar disparar y la especialidad y tal contra... Contra disparar. Y el Oriflame. O sea, es que me parece bastante... Bastante molesto. Eh... Pues muy bueno, esta la lista. La verdad. Sí. No, a ver, las de... Las de Kitania al final te plantan... Eh... Es que ocupan mucha mesa al final. Dices, joder. Los dos de Cedrales. La de Ordo Sergen. Que... Que sí, que van con lanza ligera y tal. Pero ya es otra cuñita que ya te apoya. Los Tierra Esplendal. Ahí los dos cuñotes. El... El Feyesteed gordo. Luego, el... Los Skydrales y los no Edger. Pues es que ya tienes toda la mesa ya cubierta, ¿ya? Sí. Sí, sí, sí. Y es que encima, lo bueno que tiene es que los Edger se pueden... Pueden moverse tan fácil como del centro al flanco, como... Como del flanco al centro apoyar. Entonces, esa polivalencia de tener una unidad muy pegona y... Y que mueva tan bien, pues es que es brutal. Entonces, es normal que la gente... Que la lista de Bretonnia, pues... Pues eso. Abusen de eso. Sí. Sí. Completamente. Y luego, aparte, pues... Para añadir esa movida, pues bueno. Cuatro Skydrales, porque sí. Porque patatas. ¿Qué más? Mira, por aquí... Nada. Alberto opta por doble Xarca. Pero bueno, la lista más o menos la estamos viendo así en plan parecida. MiWofi lleva dos de Veteranos. Que sobre todo... Lo estaba viendo, que es de pegar. Lleva... Meteranos con un mercenario... O sea, mercenarios, perdón. Mercenarios con zancada, carga gastadora. Y emparejada. Estos señores cargando, pegan cinco ataques, creo, ¿no? ¿Cuántos ataques tienen en base? Cinco. Si no me acuerdo mal, tienen cuatro. Cuatro, emparejada cinco. Y cuando cargan... Seis cada uno. Seis, ¿no? Porque gana más... Bueno, la parte de atrás no pega. Pegará uno menos por el... Y carga... No era más un ataque, más un nueva fuerza. O era... O sea, no era más un nueva fuerza. Me suena que son las dos cosas. Que es más un nueva fuerza, más un ataque. Sí. Bueno, sí. Me suena. No sé. Bueno, luego... Ahora después lo veo. Con disciplina... A ver. Ojo. Cuidado con esto, ¿vale? Bueno, y zancada, ¿vale? Para llegar ahí rapidito. Ojo con el palo de disciplina porque si mete aquí el... El general... La unidad no tiene... No tiene... O sea... El general no se beneficia de la zancada, ¿eh? O sea, eso es un problemita. Igual que la vanguardia, por ejemplo. Si tiene disciplina, que sí que es verdad que luego se lo puedes unir. Pues eso. Que tanto el porta como el chamán no lo tiene. Sí que es verdad que... Que Wofy es muy disciplinado porque lleva tres palos de disciplina. Se te ha gustado, ¿eh? Pero bueno. Molesta porque eso. Tiene las dos vanguardias de Yetis. Está la otra vanguardia. La otra carga de la estadora. Los crusers también con zancada. ¿Sabes? La lista es bastante molesta. Y aparte de todo eso, ya que va a pegar bastante rápido. Por eso mete otros mamos. ¿Vale? Para combinar con... Justamente que le viene de pelos a estas dos unidades. El mamos de hielo. Magia. Pues mira, magia... Me parece que es como si fuese un... Bueno, como si fuese no. Es básicamente como un master. Porque es Firebrand. O sea, tiene dos éxitos de piromancia. Con el Heerlum. Pues tanto puede tener el... El de menos uno herir de Heerlum. El menos uno herir de piromancia si quiere. Luego la bolita porta hechizos. Y pues bueno. Pues si quiere me quedo el dos de seis. O me quedo el más uno herir. ¿Sabes? Al final, pues bueno. Entre esos, el Road of Battle. Yo creo que va bastante decente a magia. Sí que me ha parecido curioso. No, Cente no va a fungir. Dios mío. Dios. Justamente hablando de Obros, ¿no? Ay. Ay, Dios mío. Y eso. Bueno, luego el Mamo Hunter. Pues para ir con el... ¿Dónde está? Con los siete perritos. Que mira como se nota que son ahora básicos. Y nos mete aquí Wuffy. Y eso. Pues eso. Al final, lista de Obros diferente. Muy de ir a la cara. Que eso se va a ver bastante. Porque los mercenarios ahora, pues eso. Sale bastante bien de precio. Pues al final, ocho con todo lo que pega a la barda. Vanguardia o carga bastadora y zancada y tal. Bastante molesta. Me mola, me mola. Que sean... Me encantan las listas diferentes. Es que al final, si todo se estanca, me parece muy... Muy feo. Mira, Rufino aquí, en la de... Simplemente para hacer así un hincapié. Lleva triple asesino. Porque... Porque sí. Triple asesino y el tío de la espada. Joder. No, el tío dice... Oye, mira, yo te llevo los canister. Te llevo mis cañones. Te llevo mis out of the stalkers. Pero ven para acá. Ven para acá, que sí. Te saca los asesinos y luego te saca el tío de Agon Blade. Bueno. Me parece así eso. Y luego, eso, obviamente, pues lo va a llevar, casi seguro, en la de Legerarios. Porque... Lo que no me gusta a mí es que no lleva campana. Que a mí la campana me parece un... Sí, pero claro. Es que al final mete estos señores. Mete el otro. Mete dos de House Prefect. ¿Vale? Uno con el Orbe para llegar más lejos. Bueno, lo de Ingeniero y demás. Bueno, creo que es el Scorchis Alchemist. No, este es para ir detrás y pegar con reflejos y demás. Y el otro para mover. Creo que era para mover los túneles. ¿Uno? Sí. Sí, tal cual. Con los dos puntos y demás. No sé. Muy molesta la lista. Pero sí que es verdad que, bueno, pues un poco menos de magia. Digo, de magia de disparo. Pero bueno, tiene dos cañones del disparito aquí. Molesta. No lleva la campana. Que es lo que dices tú. Me gusta mucho. Me encanta la campana. Pero bueno. Vale. Tú querías hablar de Pablito. Sí, pero la lista está de... Lleva 27 Curnows. Y claro, pues esto es el camino que inició Charmin en el ETC hace dos años. Charmin is the way. Es que del cual nos rayamos mucho de la lista, tal. Al final, mira, Charmin hizo el camino y la gente le ha cogido el testigo. ¿Y por qué mete tantos Curnows? Porque sí. Iba a decir Curnows que sí, pero muy forzado, muy forzado. Has tirado demasiado. Yo lo único que aquí sí que le voy a decir a Pablo. Pablo, espero que esas tres águilas estén pintadas. Porque ya comiste sanción, ¿eh? Que se lo dije yo. Sí, claro. Las tenía las tres sin pintar. Claro, joder. Aparte, Pablo está en el comité y está en la cúpula. Así que... Ah, bueno. Entonces ya sabía ya lo que había. Los dos sabemos lo que hay. Entonces no pasa nada. Pero los habrá pintado, seguro. Se los habrá pedido a Rufino. Con sus samuráis raros. Venga, sí, sí. A ver, tres. Sí. Tres bunciélagos japoneses habrá por ahí. Ropa de bunciélago con COVID. Que no sé, me gusta... A ver, yo no llevaría 27 Curnows, pero dos unidades a mí me gustan bastante. O sea, pegan mucho y complementan muy el disparo. Pero lo que no me he terminado de hacer es que no llega a ese cap de 55 flechas. Lo cual me parece muy curioso en una lista de siluarnos. Porque al final lleva 24 arcos, más luego otros 10 son 34. 5 Head Riders, otros 5. O sea, quiero decir que me extraña que no lleven ni venenos ni forestales. Bueno, lleva las Maidens, por eso. Sí, pero es que al final las Maidens, ¿sabes qué pasa? Las veo muy buenas, ojo. Las veo muy buenas porque al final son tiros de veneno y que tienen especial de 4. O sea, son difíciles de tirar. Pero el problema es que alcanzan 12. Ya, pero bueno, también... Se te puede quedar muy corto. Hay que jugar mucho con las huidas. El me acerco. Si el rival mueve bien es difícil colarlas. Entonces, me gustan. Que conste que me gustan mucho porque al final... Pues puedes plantear una lista en la que puedas hacer spam de venenos. Porque no ocupan cap de venenos, que es lo bueno que tienen ellas. O sea, de venenos, de arco. Sí, y al final que son 7 bichos que tienen especial de 4, ¿sabes? Claro, es que esas señoras... Y que no están... Y te pueden dar un sustento. Sí, al final yo que le he visto jugar también a Pablo y también juega el Porta, ¿sabes? Como tiene... O incluso el típico héroe en ciervo que se solía jugar. Pues ese puede ir ahí metido. Sí, al final la lista... Joder, con los cambios y ya dices... Bueno, tengo un poco de disparo y tal, pero es que tengo el arco de venenos en el doble master. Que yo sé que a Pablo le encanta el doble master. Master Cosmo. Master Chamanismo. El otro Porta pues lleva el arco del virotazo y el aliento por si acaso. Y bueno, luego pues eso. Al llevar doble master pues lleva los Huntsman con emparejadas por el tema de poder tener doble más una fuerza. ¿Sabes? Que al final se ponen con mucho AP. Entre que te van a impactar al 2 casi siempre. Con Battle Focus y luego con un subir a la fuerza, ¿sabes? Ya se ponen fuerza 5. No, no, que se ponen muy tontos. ¿Sabes? Y AP tienen que... Fuerza 4, ¿no? Tienen fuerza 4 y AP 2. Tienen las espadillas, que las espadillas le dan un AP extra. O sea, es fuerza 4, AP 2, creo, ¿no? Y carga devastadora, no sé si le ganan AP. Es que no me acuerdo ahora. Sí, también. ¿Sabes? Y al final se pone bastante... Vamos, me acuerdo yo que... Imagínate tú, que esto lo he contado yo creo que por ahí ya en el chat. Que cargó, creo que fueron con dos Huntsmen. No, creo que fueron dos o tres. Fueron tres Huntsmen. Le cargó a una cuña, tío, una cuña de 12 señores. De Bretonía. Le tiró doble bufo de más una fuerza porque el otro falló para dispersar. Y entró otra cosa. Y dijo... De los nuevos ataques o algo así, creo que eran dos señores. Creo que eran dos. No sé cuántos Battle Focus entraron. Y dijo, pues quita... Pues diez caballeros, ¿sabes? Y dijo el otro... Vale, gracias. Gracias, señor, por esta... Sí, sí. Bueno, yo selecciono... Pero así, tal cual, ¿eh? Hijo, pues vale. Warhull una vez más dándonos... Era... No, era V. Era V esa vez. Pero vamos, que... Pero lo que es para el Warhull. Quiero bajarse el Warhull, joder. Sí, joder. La verdad es que, vamos... Al final tardas millones de años menos que... Y ya está... Es que está muy bien. Yo le estoy cogiendo el truco, ¿eh? Aquí haciendo un poco de off-topic publi, le estoy cogiendo el truco. Pero bueno, no me enrollo. Pero ya le estoy cogiendo un poquito el truco. Sobre todo lo de cuando puedes sacar la unidad del enemigo, ¿sabes? Y toquetearla tú, ¿sabes? Pues que eso es brutal, ¿eh? Eso sí que me parece un buen cambio. Pero bueno, no nos enrollamos. Mira, viene aquí Nonito. Y mi Nono, por fin le veo aquí. Pues eso, con Saurios. Es verdad que me acuerdo que le dijo en el chat que no llevaba... No llevaba enjambres. Ole Nono. Que no lleva, ¿eh? Si te das cuenta. Pues eso, dos de... Hombre, los enjambres son carne de cañón para el siguiente nerfeo. Espero que los nerfeen. Porque me parece una unidad que, por el coste que tiene, es muy buena y muy barato, tío. Pues no sé. Yo todavía no lo sé en los campeones, así que no sé. Pero bueno, veremos. Veremos a ver. Veremos. Eso, pues bueno. Lleva doble unidad de Tegu con los Kama Mentores. Pues eso, el mago, el Slam con Alquimia. Y bueno, el Fabian Master y los otros. Que si la Tegu para llevar el Coruston que hay y la Slam. Cuatro tiros. A mí eso me parece muy bueno, tío. Lo de tener un estandarte que te hace de porta, tío. Mira, lleva... Curioso, porque esto justamente jugó Xavi el otro día. Dos tiros cutus con dos arcos magnéticos de estos. ¿Sabes? Es verdad que no. Hay que tener cuidado con ella. Es molesta. Sí. Es que son... ¿Cuatro virotes? Diez heridas de R5 parada y que te meten dos Cruz Attack. Y te disparan encima. Sí. La verdad es que tal cual. Tal cual. Pero sí, es bastante molesto. A ver, que no digo que sea como rompedora, ¿sabes? Pero es como en plan de... No puedes pasar de ella, ¿sabes? Es como... Sí, es bastante molesta. Y con la magia y demás, pues eso. Es bastante molesto. Venga, pues... Bueno, mira, aquí Manu. Manu Villa. Que tiene ahí los orcos súper guapos, convencionados. Que no sé yo. ¿Quién le he visto? Lleva orcos. Que no sé quién... Ah, bueno, los llevó Orombi, quiero recordar también. Y no sé si alguien más llevó orcos en los últimos Toys. Creo que no. Sí, Orombi. Además jugué yo con el Guernica. De la que un saldete. Saco bastante puntos, ¿eh? La verdad. Pero bueno, eso mira. Triple catapult. Ay, qué pereza. Mira que me encanta jugar, ¿eh? Pero es que hay veces que cuando lees esto de triple catapulta, triple tal, dices... Uf, qué pereza. Pero bueno. Los de Gondos saben que les quiero mucho. Nos saltamos al siguiente equipo. Porque al final, si no, nos vamos a enrollar mucho. Que aquí justamente... Chaltan, la cacharrería. Chaltan, la cacharrería. Ojo, ojo. Ay, bueno. Nuestros amigos del sur. Charreros. Sí, los cacharreros. Les tengo mucho cariño. Que han partidado en muchos podcasts aquí. Pues mira... Me ha faltado a mí un cacharrero aquí en este podcast, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que al final, entre unos que estaban liados y demás, dije, bueno, pues no pasa nada. Se me acuerdo que se lo dije a Manu. Y nada, no pudo ser. Pero bueno, para los siguientes, él sabe que está más que invitado. Y que me ha dicho que vendrá. A ver, es que a Manu tenemos que engañarle bien. O sea, porque a Manu le decimos que vamos a tardar tres horas y se desapunta. Ya, se tiró de los pelos. No, en realidad le desapunta a su mujer. Que la tendrá contenta, macho. Porque cada vez que le hemos invitado en podcast, le habrá caído bronca como un poco, macho. Sí. Hacer un hincapié que justamente en la fase final de los cacharreos, tanto que están aquí. Está Paso Ramón, que creo que lleva una lista muy similar, por no decir que es igual que la que llevo. Samu, también... ¿dónde está? ¿Dónde está el campeón del norte? ¿Dónde está aquí? El señor Chico, que mira, ha metido aquí una línea que se ha descolgado para que la gente no sepa qué es él. Y si está aquí el... No, joder, eso es porque habrá habido un salto ahí de línea. Pero bueno, venga, no nos enrollamos más. Comentamos... A ver, a ver, a ver, a ver. Y bueno, aquí está Pau. Si es que al final, pues bueno. Vamos a ver. Bueno, la de Ramón, la gente ya lo sabe por el podcast que hicimos de las listas. ¿Vale? Bueno, simplemente es documental que lleva dragón. Que sí. Pues eso, tanto de Pride. Que vuela, pues eso, una barbaridad a pata. Por eso lleva el Whistler and Torch para cruzar ruinas. Y con fuego, ¿sabes? Para jugar con alquimia. Shadow Chaser. ¿Sabes? Para reaccionar por ahí. Y bueno, muchas, muchas cositas. Los guerreros de Pride, que a mí me gustan mucho. Tanto Feldax, los Forsaken. Los 6 Chosen, que estos ahora, pues bueno. Siendo de Last, son un poquito peores. Pero también están guay para el tema de Weed y tal. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que... Es que al final, como las listas se parecen... O sea, no son que se parecen. Es que son casi iguales que son las del torneo. Pues tampoco se puede comentar mucho. Por ejemplo, mira. A ver, aquí. Tengo aquí a Manuel. A ver. Bueno. Orcos. La de Mudgo siempre son un poco... Que tú las ves de lejos. Además, lo dijimos en el ETC. Dice, oye, Manu. A mí la lista, o sea, o esta configuración no me termina de hacer. Pero yo confío en ti. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, a Manu tú, en las listas suyas engañan. Porque tú hablas de picar listas que dices, hostia, lleva 5 trolls. ¿Por qué no lleva una unidad de 6 o de 8? No, son 5 trolls. Son 5. Pero él tiene ya medida ya lo que hacen los 5 trolls ya. Esos 3 carritos goblin. Lo que sí he hecho de menos. Un músico en los orcos negros, anda. Apáratelo. Sí. Team músico siempre. Siempre, siempre. Team músico. Y eso, no sé. Yo creo que engaña mucho. Al final lleva muchas unidades, lleva mucha mierda. Hay que tener cuidado con esta lista. Sí, porque mira, tanto el lore, ¿vale? Que llega aquí. Que, ojo, este señor, que chaval 2, 2, 3, 5. Cuando está en desafíos tiene golpe de tal y lightning. Quiero recordar. Siempre tiene lightning, creo. Y creo que aquí en desafíos tiene golpe de tal. Combat del focus. Son muchos ataques. Otro señor que salva a uno repetido con la Heroes. Otro rey que es lo mismo. Va en lobito con la shield break que con lanza. Que yo sé que este es el chaval 2 contra los mágicos. Aecto de Piro con hechizo extra. Aprendiz chamanismo. Y el porta con llegar a 18. Un maguito en carro con la primiteta motogia. Son muchas. O sea, al final, si te das cuenta, son 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7. Básicamente, 7 son 7 personajes. Es casi que es 4. Que sí, que sí. Que lleva muchas unidades. O sea, 9 unidades, 7 personajes. Pero sí, yo creo que sobre todo eso. De jugar al final con muchos apoyitos. Por ejemplo, incluso. Es que está casi regalado el mago Aprendiz de Taumatugia en carro. Que vale 140 puntos. Es como, joder, macho. ¿Sabes? El carro está valiente. Sí, sí, sí. Y nada, juega ahí con el bloque de headbusters. Que son comunes. Pero bueno, sí que es verdad que lleva ahí. Tanto el adepto. Feral. O sea, ahí come a Piroxina. Como al general. Pero que esa unidad al final con emparejadas Green Tide. Pega bastantes hostias. ¿Sabes? La verdad. ¿Qué más? Pues los 30 Goblins con Fanáticos. Y lo de mover, marchar triple. O sea, marchar 15. Perdón. Con la vanguardia del Crown of the Week. Of the Cabin King. Y luego, pues eso. La unidad de 38 Goblins con Parada. 3 Shadies. Y luego, pues abollitos al final. Los Goblins con Scout y vanguardia. Una vaguneta por un lado. Que si los carros con el maguito. Incluso el maguito solo por ahí. Y la gargantula. Muchas unidades para molestar mucho. ¿Sabes? Y Manu, pues... Bueno, ya lo demostró ahí en el ETC. Cuando fue con Argentina. Que lo hizo muy bien. La verdad. Me gusta, me gusta la lista. Aparte, tiene el jardín de Super Vietta. Pero bueno. También está... Está Samukaos aquí con su lista de Ogretes. Quiero recordar que... No sé si llevaba esta en el torneo. Yo pensé que en el pairing. Viendo la partida. Pensé que iba a acabar pasando él. Porque cuando le cargó con el Mammoth. A Zente. Y bueno. Pues pasó lo que pasó. Pero yo lo vi bastante jodido para Zente. Sí. Cuando llegó con el Mammoth. Fue como... Ojo. Que a lo mejor se puede ir a... A Cuenca. Pero no. Al final se fue a Cuenca al Mammoth. Sí. Pero vamos. Que no sé. Era una carga bastante gratuita. Que le dejó Zente. Que es como en plan de... No sé. Me moló mucho la partida esa. Estuve viendo más ratos. Porque no me cuadro que pudiera verla entera. Así de golpe. Y me gustó mucho, tío. La verdad es que han salido partidas muy guapas en el torneo. Sí. Sí. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Hablando de esto. Para el que se haya quedado sin jugar o lo que sea. Más adelante. Claro. Más adelante. Haremos uno por equipos. Y haremos de nuevo lo individual. Pero claro. Pues más adelante. Sí. Nada. Macías. Pues bueno. Vuelve a llevar Dragon Zombie. Como no. Porque ahora está... Como le gusta Dragon Zombie, macho. Sí. Dragon Zombie. Streaking. Al final lleva. Pues eso. Más o menos una lista. Parecida, por ejemplo, al que jugó en... En... Me saldrá. En la final hace ya... Sí. En la final no. Porque en la final jugó las bestias. Lo que sí que jugó. Es verdad. Esta lista la jugó... Joder, me saldrá. En Águilas. En el TN. Bueno, en el TN. Y creo que en Águilas. En Águilas sí que la jugó. Porque me acuerdo yo cuando... Eso, en Águilas. En Águilas sí que la jugó. Sí. Que jugó contra ahí, contra... En Águilas. Contra este. Sí. Lo único de eso. Me parece ser más curioso. El Bestial Bulk. Si te das cuenta. Esto se lo he visto a mucha gente. Sí. Sí. Oye, al final es un poco el poder llevar el Bestial Bulk para hacer scoring a esos Busts. Pues te da una cosa muy buena que es que... Y que... Escucha. Tú a ver si lo puedes matar, ¿sabes? Sí, pero el Chapal 2 con Distracting está guay. Sí, sí, sí. Por eso. Está guayísimo. Más cositas. Creo que la de... La de Chico. Que me falta el Lord este que lo tiene por aquí. No sé si es la misma del torneo. A ver. Creo que no. A ver. A ver. Tiene aquí un equipo en Lord, en First Teed. Bastardo con Twistan. Excelents. Tendría que verlo. Creo que no es lo mismo. Porque quiero recordar que él llevaba la damisela voladora. No la llevaba él en un... En un señor estos que volaba. No era el Dick Steed. Era una damisela, si no recuerdo mal. Sí, pero bueno. Aquí lleva Master Chamanismo. Es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Mira, es que como veo ya tantas listas, me suelo confundir. Pero creo que no sé si era igual la lista o súper parecida. Pero bueno, que le va muy bien. Al final con doble de nueve de Feudal Knights. Pues eso, dos de Questing. O sea, de Questing. Y los Heads Knights. Y demás. Pero bueno. Chico. Ya no te puedo decir nada, pero se vienen cambios. Y mucha gente con más listas también se va a pegar. Van a decir, ¿pero qué me han hecho a mi ejército de ratas o de legartos? Veremos. ¿De caballos? Sí. Nada. Al final el roster yo creo que es bastante sólido. La verdad. Sí. Dos placitas. Yo cacharrería también es uno de mis fabs para pasar allí. Pero bueno, veremos. Veremos a ver qué pasa allí. Venga, vamos al siguiente. Mercenarios. Aquí gracias a los chicos, sobre todo por al final montar el equipo. Porque se quedaban cojos. Y al final han podido sacar aquí el equipo. A mí, mira, de demonios sí que me gustaría comentar esta. Que es Agus. Ahí, perdón. Que esto se me sale por aquí. Lleva doble Harbinger. ¿Vale? O sea, al final lleva doble adepto. Taumaturgia de evocación para tenerlo de bajar R. Dos lanzas aquí. Que me parecen esenciales para al final tirar basura. Esto. ¿Para qué es esto? Pues sobre todo para esto de aquí. Que ya lo señalo directamente. Para las dos de Leones que disparan con Accurate. Una es Scout. Y los dos Hope. También con Accurate. Que estos van a ir. Pues tanto en una de Mures. Como en otra de Ims. Que ya si contamos. Una, dos, tres lanzas. Por si acaso. Y aquí tenemos hechizos para bajar R. Repetir para herir. La pelota gordo de Sucubi. Con Mesmerizing. Doble. Al final. Por hacer así un resumen. Agus presciende al final de Grandes Demonios. Y también del Sentinel. Como hemos visto en otras listas. A cambio de tener muchísimos apoyos. Porque al final es. Blocazo de Sucubi. Los Lemures con el Hope Harvest. Que se ponen muy pesados. ¿Sabes? Porque tienen la solución aquí. Pues eso. Entre estos dos gemas más uno. Más dos. Más las feiras. Más tal. Dos Blazing Glories. Tres Blazing Mics con fuego. Dos Carros Titán. Los cinco perros que marchan 10 y... Marchan 20. ¿Sabes? Muy molesta. ¿Sabes? O sea. La lista es eso. De heraldos. Muy molesta. No sé. A ver qué tal le va. La edad de la turra. Para ver ahí. Cómo le va. Comentar. Pues bueno. Antonio ha sacado. Los Feldas de casa. Los personales. O sea. El que quiere sacarlo. Pero... Doble Feldrack mola. Sí. Joder. Los barques son 780 puntos. ¿Sabes? Pero bueno. Pero lo que mola es dos meses. Sí. Doble Feldrack y doble gigante. Si jugase caos. Jugaría por sacar el monster más potente del universo. Sí. Al final. Pues mira. Es hora de bostezos, chicos. Lo siento. Lo siento mucho. Que ya sé que... Ahora me he colado uno. Se te ha colado alguno, ¿eh? Sí, sí. Nada. Me parece molestar la lista. Pues al final llevas pues eso. El doble Feldrack. El doble gigante. Que... Pues eso. Usas el... El master evo. Y luego aparte pues el monstruos familiar. Para que tener aliento. O el... Este de... Diverir de alquimia. O... ¿Cuál era el otro? ¿El editario también? El... No. El de UD6. El de ocultismo, ¿no? No, llevas el aliento de ocultismo. Sino el problema que comba con la pasiva tuya de gigante. Porque el... Puedes tirarte el aliento de 18. Y te haces una heridita. Entonces es una heridita que tú ganas un ataque. Ah, bueno, sí. Entonces si tú coges y ese... Ese... Gigante. Lo tiras a una carga en la que combas con alguna otra cosilla. Y lo metes en la esquinita. Sí. Y dices, mira, metí el aliento de ocultismo. Vale. Me hago una heridita. Hago un ataque y te meto un aliento. Pues mira, eso... Eso... Curioso, ¿eh? La verdad. Eso no me lo sabía yo, ¿eh? Ah, no. Pajarín. Mira, pues... Aquí... Poner canalca prendiendo. Ya ves, ya ves. Y nada, llevo aquí... ¿Qué ves? Dos... Dos... Dos bloques de guerreros. Chosenites. Y guerreros. O sea, bastante molesta la lista. ¿Qué más? Mira, Amador. Así por comentar. También ha sacado... O sea, si Antonio ha sacado los monstruos de casa, este ha sacado las vacas sagradas. ¿Por qué? Porque lleva dos de minotauros. General minotauros. Y el BSB. Y el BSB, perdón. Eso... Eso es que nos molan, tío. Ves con las distintas. Sí. Doble Gortach, doble gigante con el barril de cerveza. Ojo. Eso es vanguardia que recordar, ¿no? Sí. No, la vanguardia la van a tener sí o sí porque... Ya. Por lo de la regla esta. Lo que sí que tienen es la catapultita. La catapultita, sí. O sea, o eso, o se lo toman y cogen un... Y ganan lo de los borrachos. Sí. Sí que es verdad que en magia va un poco pelado. Que al menos al de aprendiz me hubiese gustado el libro. ¿Sabes? Porque, bueno, lleva Adepto Evo con el aprendiz de Chamanismo. Son tres hechizos. Luego tiene los tótems. Pero, ¿sabes? Si hubiese podido pelar, por ejemplo, un vino de aquí. ¿Sabes? Que, bueno, un vino te da para bastante más. Son 60, 60, 29, 89. O sea, te da para un hechizo extra en el aprendiz. ¿Sabes? Para meter un hechizo más. Y meter un Rotobattle, ¿sabes? O yo que sé. Alguna cosita. Bueno, el Rotobattle es un poco estúpido en el... Bueno, o el rayito. Yo que sé. O lo que sea. O pagas Adepto y luego le metes el este. Simplemente, pues eso. A mí sí que es verdad que tiene muchos tótems. Pero a mí portachizos no me termina tanto de convencer. Sobre todo porque al final puedes re-decir de algo y puedes meter un hechizo extra, ¿sabes? Pero, oye, que para gusto los colores. Que seguro que le va... Se le va muy bien. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Mira, José Light va con logros. Joder. Hace mucho que no veía a José Light. ¿Qué va aquí con logrotes? ¿Cómo molan esas listas? Perdona. De doble Mammoth Hunter con doble Rock Auroch, un gigante, Jet, la unidad de Bruiser. Me gusta mucho, tío. A ver, es como muy... Pues las de 2014, ¿no? Pero es que mola mucho esas listas. Lo que pasa es que es un poco rara. Porque si te das cuenta... O sea, no rara en el sentido mala. Pero, por ejemplo, el Trolliter lo lleva el BSB. Que sí que pasa que el Trolliter yo se lo hubiese metido, a lo mejor, al Mammoth Hunter que lleva el Reser Belt este. Para tener esa especie de puertos y poder meterte en combate, ¿sabes? Yo no creo que lo vayan a jugar solo por ahí, ¿sabes? Entonces, porque va a salvar al culo de mono. Salva al 4, al 3... A mí lo que me parece súper básico es que el chamán no lleve puño, tío. Sí, eso es una cosa para mí súper esencial, ¿eh? Es súper esencial y si lo hago súper básico. Sí, pero es que también, si te das cuenta, va todo metido con pinfers. Entonces, ¿de dónde rascas? ¿Sabes? Pero no sé, yo creo que hay... Es como... Pues lo que hablábamos de los músicos, ¿no? Es un poco... Sí. No sé, como que hay cosas que son como obligatorias, ¿estabes? Oye, pues Nt nos odiará porque no... Por si litigamos a otras unidades sin músico, pero... Pero... No sé. Para gente como nosotros que somos muy malos, pues necesitamos músicos. Sí, la verdad es que sí. Entendnos, por favor. Así nada, hacer hincapié, Félix aquí con Silvanos lleva un dragón. Oye, ojo. Muy bueno. Y las Ticket Beats, que hacía mucho que no había, que había un 4. ¿Qué más? Carlos. Mira, Carlos Salido se ha unido a los mercenarios en vez de estar con Cacharrilla para que saliese el equipo. Un saludo a Carlos, que siempre nos ve. Sí, Carlos. Sí, la verdad es que sí. Master Divi con los dos maguitos estos, Flame Wardens, Lanceros, los estos de Seaguar. Y bueno, luego pues el señor en grifo con la nueva Flesh, porque patatas. Muy molesta, eh. La verdad es que muy molesta la vista. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que, pues si quiere ya saltamos a la siguiente, eh. Sí. Bueno, aquí Manuel Carmano está aquí con Orcos, que al final pues eso está el capitán que pudo reunir a los mercenarios. Y nada, vamos aquí con Oldhammer. A ver. Cositas. Bueno, aquí... Cómo me mola esta lista. O sea, es que no puedo decir que... La roquia, dices. Sí, porque lleva un dragón, lleva un grifo y luego lleva otros dos dragones, los magos. Y luego lleva caballería, tío, lleva... Es una lista entera de... Tematizada de... Totalmente. De Caledor, ¿no? De Caledor. No, de Caledor. ¿Es de Caledor? Sí, de Caledor, sí. Bueno, sería de Caledor en Warhammer Fantasy. Sí, sí. De Rima. Y Rima, Rima... Paso mal a Rima. Ya nada. No, pero la verdad es que sí que mola al final que sean en plan así listas temáticas, tío. Y bueno, ya que llevas el doble príncipe, pues, joder, ya que puedes llevar los dragones estos adeptos con sus cuatro hechizos, pues, oye, para tirar para afuera y fuera, ¿sabes? O sea, mola. La verdad es que mola. La verdad es que sí. Sí, ¿no? Sí. Luego, mira, aquí... A ver, a ver, a ver. Aquí lista de Mundo Hunters con Triple King Eater. Ojo. Esto es un poco curioso. A mí la Triple King Eater, o sea, es algo que me mola, pero luego lo piensas y dices, joder, te hace falta tres. Sí, pero mira, la lista, ah, vale, ¿ves? Es que así decía yo, digo, es que me falta un bicho. Y es que el general va con Vanguard y así Breaker y tal, que este mola bastante, y digo, joder, me falta un bicho, obviamente. Lleva un Frost Mammoth, y me parece curioso, en vez de llevar un Rockorock, ¿sabes? Es un este, un Uro, que bueno, lleva aquí un señor en Uro, que bueno, sale más, no sé, bueno, pues meter un Mammoth Hunter encima. Sí que es verdad que el Uro creo que de lo normal vale un poco más barato. Y bueno, lleva aquí la magia y tal. Una lista un poquito así diferente. Pero bueno, lleva el Triple King Eater, que va a salir en turno 2 repitiendo. Mira, fíjate, a mí, a mí lo de repetir me mola mucho, pero en cierto modo tú lo piensas y dices, muchas veces no te interesa sacar las dos en turno 2. Porque es lo típico de que yo, bueno, muchas veces si tú empiezas, igual el rival, como sabe que tú empiezas, te va a desplegar para que, como en turno 2 vas a sacar tus Ambus, te pongo la típica unidad por atrás, que una vez que ya sea en tu turno 2 ya la has sacado, ya esa unidad puede mover libre. En cambio, si solo entra uno y falta otra por entrar, ya estás condicionando el movimiento. Tendría que leer si pone May, ¿sabes? O Must. No, no, porque es importante así el detalle. Pero sí. Eso. Básicamente eso. Bueno, también las puedo jugar de mesa, si quieres solo sacar dos, por ejemplo, y sacar una. Sí. No sé si puede ver. También. ¿Qué más? Mira, Christopher aquí lleva un Señor del Ciervo, que sí que es verdad que estamos viendo como que no se está usando mucho, pero bueno, de todas formas, pues como Christopher no es tonto, lleva a lo mejor de Silvanos, que es el arco. el arco de venenos y el arco del porta es que son cosas en plan superauto y eso, bastante molesto 2 de Huntsman el señor en elfo que ahí se va a meter va a ser bastante molesto y a ver se ha cortado la lista y lleva 10 Pathfinders y 9 Sentinels ¿qué más? ¿qué más? a ver, ¿así alguna lista más curiosa? voy aquí Máster de Juntismo Rusto ya va con sus oscuros, que después lo hace muy bien Borja con doble mortero, que este creo que se lo comió el pobre David y le pasó por encima, creo no me acuerdo, es que no me acuerdo ahora mismo bueno, venga pasamos al siguiente equipo, que así no tardamos mucho, los Panatimankos sí, Panatimankos ¿cómo? 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 Panatimankos en vez de Panatimankos no sé, el club este de Grecia ¿sabes? pues eso sí, sí, sí ese no, que se me ha llamado la atención el nombre por nada, no sé y bueno, va aquí entiendo que es Toñín aunque se ponga Torñín creo que es Toñín, sí, porque lleva Imperio bueno, eso, lleva una lista súper curiosa de Imperio si te das cuenta, súper rara a full de disparo yo creo en plan mucha mierda, ¿sabes? si te das cuenta doble boligán, cañón unos rangers dos de ballesteros artificieros para ir con los boligans a disparar dos prelados para ir en las unidades estas gordas o sea, gordas entre comillas no sé eso ahí ¿qué más? Manuel que nos dijo que iba a llevar en el grupo demonios una lista diferente me acuerdo que se lo dije dije que es la versión 2.0 que llevo me saldrá Alberto Vic Antón de Madrid lleva que son 100 100 diablillas sí en vez de 175 bueno yo te llevo 100 diablillas y ya si eso te llevo 14 moscas porque baratas y lo que sí que me gusta que la cosa que me saldrá que Alberto no llevaba tanto porque quería spamear las diablillas y ver a ver que salía es que aquí lleva triple triple adepto ¿vale? y eso y juega con el bajar repetir para para herir la rueda gira y luego pues el de los de impactar o distracting o incluso el menos 2 menos 2 ¿sabes? y al final bueno pues puede jugar yo creo que un poquito mejor ¿sabes? con la magia pero bueno también curiosa ¿sabes? a ver como contra que le toca y eso venga tú comentar a ver si alguna que estoy pasando por aquí pues mira esta de Kitania que anda me suena me suena al chico que la ha jugado es Juanjo Joé ¿no? Juanjo ¿eh? no es Juanjo Joé nada fue un desliz un desliz que se me fue con el nombre que enhorabuena a Juanjo porque ha llegado hasta semifinales y casi 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 le faltó poquito casi se mete en la final porque el cruce contra Torce yo vi bastante mal la partida porque le dejó una carga bastante asequible bueno a ver no asequible pero era un poco gratis a Torce de algunos Sky Ralls que había presionado mucho con ellos en la vanguardia y y y bueno al final se le revoloteó pero pero le dio que haga hasta el final ¿eh? y lo luchó hasta el final y es lo que hay que hacer esto por cierto se lo ha llevado a todo el mundo muchas veces yo al principio sobre todo era muy de ¡buah! me ha salido mal esto a tomar por culo la partida muchas veces te sorprendes y pues oye pues mira al final el rival puede tener mala suerte pues levantar algún combate y levantar la partida sí porque quedaron 11-9 creo recordar para que por eso quedó 11-9 para lo mal que empezó Juanjo para mi gusto sí 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 hubo muchas cosas determinantes en los últimos turnos pero estuvo ahí hasta el último momento que yo pensaba esto va a acabar rápido y de hecho me acuerdo que te lo dije oye esto yo creo que va a acabar rápido pues que va me acuerdo que estuve ahí desde que llegué del curro toda tarde pegaba bien alés no sí sí muy buena partida así que bueno y nada pues la lista a mí me mola me mola sí que verá que igual cambiaría algunas cosas porque yo por ejemplo abusaría de los etge mientras se pueda sí y y luego pues no sé el el tío unicornio ese engaña pero es un mata personajes de cuidado porque al final va con AP creo que es AP4 AP5 y y luego el el de la muerte la reminder pues siempre está guay al final las de Ordos yo apostaría por llevar solamente una y engordar un poquito más la de feudales o llevar una de seis feudales pero vamos que luego la curtier me gusta la de chamanismo no la de druidudismo pero oye Juanjo tiene una lista muy trabajada y la dos resultados y oye ahí está los resultados que lleva hasta las semifinales del torneo online sí la verdad es que que sí que muy bien jugado ahí ya le como voy ahí de árbitro en Fugirola ya me pasaré por las mesas y le cogeré ahí y haremos una una mini entrevista me acuerdo que se lo dije ole 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 a ver qué más qué más qué más qué más qué más pues venga pasamos al siguiente si quieres porque al final así listas así curiosas y demás pues más mejor comentar que 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 si no el podcast se queda muy largo y eso pero os queremos a todos los equipos aunque creáis que no hemos contado esta lista a lo mejor se nos ha pasado pero pero bueno vamos a ver troll pinchador troll pinchador vamos a ver qué lleva aquí Miguel que yo las de demonios siempre las comento miser cortesana culima ojo ojo curioso sí que no culimoso dios dios como decía creo que era no no el que decía culima culima baby no a ver yo sinceramente sí que verdad que yo prescindiría yo sinceramente no haría este tipo de bromas chicos pero bueno como es nuestro canal pues la broma lo siento lo siento por sufrir yo sinceramente veo que mola porque tienes grandes demonios sí que es verdad que el culima ahora con la especie de 4 es diferente lleva venenos es bastante molesto guiding piercing spike que irá con con la sucubi para tener ese punto de AP pero en mi humilde opinión yo metería solo doble van demonios sí que es verdad que la cortesana va muy a pelo en tu humilde opinión corta corta pero bueno al final pues eso mete la cortesana en plan más a pelo adepta y luego el subula pues bueno con más una resolución y más dos a la carga o sea este señor se pone no perdón más un edict contra scoring pues eso doble adepto y el aprendiz que bueno imagino que cogerá uno de los a los que tiene acceso un bibloque cinco patatas que yo es que si llevo doble van demonios o incluso triple a lo mejor las patatas pero ojo al final se pone es que por no llevar tanto saco de puntos por llevar más apoyitos pero ojo que al final la lista son tres blocazos de subcubi disminuidores holders me detesto ahí y luego los apoyitos apoyitos entre comillas que son cuatro cloffings con piercing spike o sea AP3 molestos los 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 yugues de fuego y tres moscas o sea le comento la lista porque al final joder es bastante rocosa sabes que te ponen las patatas en la cara y dice a mis alas y si no pues está aquí la subcubi o los memidores o los o los dos grandes demonios monopeanas más el señor este que está dentro de la subcubi bueno molesta 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 y diferente sabes porque no estoy tan eso es lo que te iba a decir que siempre molesta las distintas sí no estoy tan acostumbrado a ver a Kulima que en su momento me acuerdo cuando cogí demonios los cogí de primeras o sea Kulima fue el que llevé al al individual de Serbia mira a ver tú no lo has visto Eric pero yo sí que lo he visto no sé troll pinchador le faltaba dos jugadores que luego iban a jugar con ellos y yo creo que creemos por esto que por eso pusieron estos dos nombres anda anda mira que es aquí no me has fijado Paco Pepe Paquete a los goces lo del Paquete a los goces es de de la intro de los patrocinadores sí 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 eso me lo dijo me lo ha dicho alguno más ya lo del Paquete a los goces que le hace gracia sí y el Paco Pepe Paco Pepe siempre para decir Paco Pepe y luego dice la abuela la abuela que fuma me gusta el Piu Piu qué grande qué grande sí la verdad es que sí me hace mucha ilusión ver estas cosas sí la verdad es que la verdad es que mola que la gente vea estas estas cositas pues tío la lista esta de de lagartos me molesta o sea me mola porque al final es Evo con el Mindshifting para cambiar lo de los creo que es el Mindshifting para cambiar los atributos y y bueno luego pues eso doble doble enjambres doble rajas esto es para marcarte las malas salamandras me parece bastante bastante molesto los los 20 Tegu sí que es verdad que este señor va a ir aquí tiene tres tiros así con los arcos o sea la lista me parece me parece riquísima me parece riquísima de diferente de no ir con con alquimia ¿sabes? y me parece súper súper curiosa te tiro pinchos o te bajo la r te repito para herir tengo pues aparte de tengo el más una fuerza de los caimanes y bueno tengo ahí millones de apoyos que hacen muchísimas cosas ¿sabes? o sea me parece me parece súper súper a mí me mola mucho la magia de lagartos se puede plantear una es que tienes mucha polivalencia en magia al final puedes hacer lo que quieras es que con este de los atributos tío si te das cuenta y te digo una cosa llevar Evo con los lagartos y más luego el enclave de caimanes puede ser totalmente un acierto sí al final es bastante magia si te das pero es champion con enclave pero solo lleva el uno de bestias ya pero es que el uno de bestias más dos hechizos de Evo para mejorar el repetir repetir herir o la tirada de herir con los azordones coma muy bien pero que incluso en los henjames coma muy bien pero escúchame que incluso a ver también es verdad que como llevando Evo te puedes permitir pinchar porque el atributo te puedes poner el atributo de metal ¿sabes? que lleva los palos de fuego ahí ¿sabes? es que lleva lo de cambiar lo de los atributos por eso por eso que digo que me parece súper es que me parece eso un abuso tío es decir te pincho y aparte te tiro ahí el atributo por si me quieres cargar ¿sabes? sí pero mira aquí lo único que sí que lo vas vamos lo vas a ver es que los los saurios por ejemplo no llevan caimanes dentro es lo único pero bueno luego llevas otras cosas ¿sabes? si te das cuenta son 34 con lanza y palo fuego pero bueno oye llevas millones de apoyos ¿sabes? es que tampoco pero bueno venga a ver así alguna cosita más ojalá clasifique Paco Pepe mira Tony Taroto las veces que he jugado yo con Taroto y bueno y con Javi también joder de Taroto llevar demonios y ratas y cositas así a llevar alto es que para que no lo sepa Lucas de Madrid pero estuve viendo en el sur un tiempo sí muy poquito la verdad es que me gusta mucho viajar a los torneos este año menos a ver cuando nos invitan a Erkan Orca al TDA ¿es? sí el TDA el TDA ya vería este año pero creo que pilló no sé si me pilló mala fecha ahora domingo o algo así y me pilló un poco mal ahora que Gonzalo como está ahí en el sur pues me iré cuando lo hagan pues me acuerdo que iban a abrir un cupo para extranjeros extranjeros amigos y me me iban a invitar y yo se lo agradecí muchísimo a Dani a Carlos a todos y al final no pude ir pues por eso porque no sé si me pillaba que era domingo o me pillaba muy mal el tema de los trenes y tal y y dije bueno pues lo dejo más adelante pero bueno no nos vamos a enrollar bueno mira aquí si te das cuenta está de altos de Taroto lleva 20 Queens Ward que eso no hace bastante que no había 8 Rima ojo curioso no sé y bueno luego Javi lleva un poco de todo le falta le falta el bloque de maestros para tener las 3 infanterías de elite para llevar todas las minis claro para llevar todo el efecto la típica foto del catálogo de Geese Burso de altos elfos pues sí sí que es verdad que mira Taroto creo que es el primer elfo que no veo con los dragones si te das cuenta no veo dragones porque sabe que lo van a efear muy bien muy bien Tony eso lo sabes tú Javi que siempre me recuerda cuando iba a ver el juego con ellos y al final jugué con los otros lleva aquí dragón colosal que sé que le encanta el dragón zombie y que más a ver es que el dragón zombie tiene mucho carisma tío luego y lo ha mejorado el tema de de que si se deshace de uno menos con el poder bueno bueno si están al lado del porta xxx sabes pero bueno eso un poquito un mix de todo los phantom 6 phantom 240 sordo son baratos son baratos con doble de esqueletos y bueno aquí las magias y demás venga que nos quedan pocos vamos acá vamos a pasar al siguiente última hora vamos a ver vamos a ver a ver tengo que mirar así mira esta de ogros me parece curiosa simplemente porque para que vean lo barato que son 8 mercenarios con armado en manos y músico me parece brutal esa unidad 539 puntos ala o sea en la lista es para que te lo goces para que te lo goces tal cual la viva dice mira señor sabes que es un armado en manos y dice el otro pues no lo sé y dice pues mira llevo llevo 26 miniaturas que llevan armado en manos es que escucha es que no son nada no es que no son nada caros no 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 son super o sea yo para mí veo esa unidad y dices baratísimo sabes es que es que es mejor es mejor que un tripadura simplemente por el tema no es que es que más hachea y llevo más fuerza bloque de básicas con armado en manos bloque de especiales con armado en manos otro bloque de especiales con armado en manos o sea es que te ha faltado meter amigo David tres gigantes con armado en manos para decir mira te hincho te meto la chapa por vamos te pongo las gafas de lentillas y nada mira la magia pues lo de siempre poder llevar doblas de esto pero que oye que está muy bien porque al final es dos hechitos de piro dos hechitos de chamanismo y llevo dos porta hechitos que es el aliento o sea el aliento perdón un rayito y el roto battle sabes elígelo mira ves adecto chamanismo con iron fist iron fist señores no se quien lo llevaba nada el porta con el digo stone que me parece super chop o sea super up y el cool leader y bueno luego doble mamoth aquí scout para ir imagino que será para poder meterlo tanto en los peces a lo mejor no a ver es que eso tiene truquito tiene que tener líder o de pack si no no puede así que no se puede ah vale te falta pues david bueno apúntate a esta con el si tienes scout y líder o de pack si empiezas tu te coges los perritos te los pones donde quieras y luego eliges donde metes eso o sea los puedes meter dentro de los restos y luego hacer la vanguardia y demás si lo que pasa que a ver también es verdad que lleva 5 si vease 8 ahí estaría reiki pero bueno lleva 5 imagino que esto será para pues eso para ponerse ahí en la cara del rival y ya después sacarlo sabes al final son 3 bloques más las redectoras los quinuites que te salen por detrás y una escala punta pues porque o porque si sabes pero pero bueno me parece me bora tío me bora la verdad que si a ver oye lucas tío cortate un poco con los postezos ya lo siento lo siento chicos es que hoy me he levantado a las 7 de la mañana para jugar contra en inglés que encima a ver lucas que te he dicho que parezco los postezos no nos cuente nuestra vida bueno bueno más cosas a ver mira por fin un rey funerario Eric vaya vaya y esto es lleva 38 necrópolis con escudo madre de dios esos señores no los tiran no los tiran vamos ni ni escucha pero vaya lisa más curiosa ¿no? lleva pero si no lleva magia lleva solo un adepto de vocación ah no calla calla que está cortado que aquí está el otro mago tío me estaba volviendo loco te juro yo que yo me estaba también quedando un poco loco si estaba diciendo Ignacio que has hecho bueno te deje win ves este es el señor que faltaba el master master cosmo en el arca joder con el void master cosmo en el arca ya hice otra cosa ya si joder es que estaba leyendo el adepto y estaba diciendo pero señor ¿dónde vas con un adepto? la primera vez que lo veía vaya pájaro como os gusta como os gusta el salto de línea y lleva el soul conduct yo sé que era un poco raro leer arriba de todo y el ofante soul conduct ya ya por eso me faltaba vaya algo bueno tú comentas y tú ya a ver me gusta porque al final lleva un bloque gordo de de carritos en básica más luego a ver hay una cosa que no me termina de hacer ¿vale? que es que supongo que los magos en el arca junto al adepto con el master cosmo ¿dónde lo vas a meter? porque en los esqueletos tiene el banner of en ton ¿verdad? pero puede elegir ¿cómo? puede elegir ¿no? enterrarlo entonces no lo pagas bueno pero por si a lo mejor le da la gana de meterlos en los necrópolis yo que sé no creo que metas tus dos magos en la unidad que quiere a combate ¿no? porque el faraón irá con la necrópolis supongo sí pero no sé a lo mejor es para no sé por ejemplo yo en los 20 esqueletos sería que los va a enterrar un musiquito también por si al final los usas de mini bunker ¿sabes? para meter al señor en arca pues releña poder tener ese músico y poder hacer juzganeos ahí ¿sabes? básicamente porque si no es lo que dices tú no sé a lo mejor dónde los va a meter a ver yo entiendo que lo meterán en la de arqueros pero es que 10 arqueros pero que tampoco lleva músico ahí y lleva el banner of entombe es que no sé dónde no sé dónde lo quieres llevar o sea y luego aparte lleva los 10 arqueros con el banner of entombe lleva los 20 esqueletos con el banner of entombe lleva 2 de 2 escarabajos con el especial lambus lleva 2 escorpiones o sea este tío se despida 3 unidades escucha no yo ya sé lo que va a hacer no te rías va a ir al rival se va a bajar una manta y dice me ves y la va a tirar y se va a esconder y dice igual que mis tropas pues ahora no me ve ahora no me ve no sé curioso la verdad es que muy curioso 1, 2, 3, 4, 5, 6 no sé puedes meterte ahí 6 ambos a ver yo creo que las escorpiones ya cumplen bastante bien entonces no sé si hasta qué punto las dos escarabajos puedes jugar como reyector a lo mejor yo jugaría fíjate una gordita de 6 que son 260 en vez de 296 perdón 292 que te estás gastando en en 4 en 2 pequeñitas de 4 que no te van a no te van a resolver nada en la vida no pero o sea quiero decir van a salir van a redirigir y ya está y van a pegar pero escucha que también también pueden lo puedes usar o sea si ves que tienes muchas reyectoras o lo que sea o sea puedes usar las mesas de reyectoras sabes claro claro quiero decir yo creo que la idea de esos trabajos es te redirijo y te pego un poquito lo que a mí me gusta mucho de reyes y lo tienen básica son los scout porque es que es una ligera una ligera que tiene scout y vanguardia y eso es muy bueno muy bueno y yo creo que no llevar aunque sea una de esas me parece que no tiene perdón de dios entonces no sé pero oye que los esqueletos bueno la necrópolis perdón con el faraón van a repartir de la ver a ver son bichos son tierras con el así que es verdad que igual yo en vez de con escudo yo lo llevaría con otro arma o con peiret o con la barra y aunque también es verdad que con el que con con escudo tienes parada con el con la máscara de teput le das un menos dos adicional a la ofensiva al rival y luego el faraón tiene el undayin will entonces les da más dos ha ofensiva y defensiva entonces esa guardia de necrópolis si el rival no tiene peiret para anular parada tiene defensiva cinco por el undayin will te bajo en dos con la máscara de teput defensiva siete junto con la parada y demás tendrían defensiva ocho virtual o sea una unidad que tenga ha4 les va al 5 ya la verdad que entonces esa guardia se pone se pone muy muy rocosa y luego aparte pues tienes la unidad de chariots que que por dios págale un capitán hombre para cargar y que no tenga que desafiar el el faraón por si acaso por si acaso el faraón va a pata ya pero para contra cargar lo típico te pego el campeón pues si el faraón y el horving y el panapata que si lucas pero en contra cargar lo típico que oye te pegaba el campeón y no lo que sea no has podido curar o lo que sea no sé son cositas y luego aparte que es que es un tío que no sé son son puntos en básica no sé yo te digo a mí lo que me falla en la lista es que esos diez arqueros en vez de ponerlos con varios en tombet ponte 20 esqueletos normales con músico y campeón y ya está pero bueno por lo demás de Europa está guay si ahí a lo mejor pulamos le hace el otro ni bestias tiene tanto ambos macho nada si a lo mejor otra lista mira de Álvaro Lira porque lleva todas listas que hay en bisotes me gustan lleva bis master dragón porta no porta no selection officer no llega porta uy Álvaro no llega porta a lo mejor el selection officer no será el porta mira mientras mientras estoy leyendo el resto de la lista te voy a hacer la configuración de este señor porque lleva la manticora es que me parece muy raro que llevando un me saldrá un este por 50 puntos no meta no meta esto es dreaders bueno señor condiz cheater extra para el tema de golpe de azotar 20 lanceros 20 militantes 15 ballesteritos a ver selection officer mira los 30 y bueno al final tres gorgonas entre la hidra y demás un poquito de todo bueno vamos a borrar este señor y te lo voy a hacer en directo prime prime o sea mi tiempo is for you Álvaro montura mantígora extraña espécimen que más llevas es que me acuerdo que había más de una lista que tenía algún fallito y a lo mejor era por esto no lo sé melee weapons es una lance lleva la de cheater y que más lleva ya está 500 puntos ¿cuánto vale? pues sí hostia puta Álvaro no me jodas que no puedes meter un porta me cago en la leche me cago en la leche que es cola cago me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche no curioso la lista lo que sí pasa que sí que es verdad que todo va cogido con pinzas pero esos 50 puntos de porta yo lo metería siempre siempre porque por ejemplo las minitans tienen furia asesina ¿sabes? cualquier paniquete ¿sabes? es que cualquier pánico es que joder sí es que tal cual es la furia asesina el tema de la pasiva es que divisándote con la pasiva en no muertos tío fuah totalmente brutal venga vamos al último bueno y tú en demonio lo notarás cuando yo sí sí cualquier tema de de chequearse uno perseguir que no quieras hacer sí hoy sí hoy tengo liago 9 necesito una marcha o sea yo estaba diciendo voy a tirar con 3 dados por favor que no me saque un 9 sumando los 3 porque si no no podía me cogía el objetivo del otro simplemente eso con decir eso con uno de los atributos de Divi obviamente lo he sacado bueno nos vamos al último equipo que creo que llevamos hora y media a lo mejor por ahí por ahí 40 no me acuerdo cuánto fue los primeros por ahí bueno y nos queda el último vórtice tan 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 chicos este año espero que clasiquéis recuerdos recuerdos de Vietnam recuerdos de Vietnam que sí que les quiero yo mucho nada aquí mira Babel que seguro que te gusta a ti esta lista Eric con one two three monstruos revenant si esa lista ya la he visto además yo creo que la jugó en el video informe en el sur curioso un saludete a Edu a Edu eso es eso es nada triple de esqueletos doble altar ojo me parece muy muy curioso eso se lo he visto mucho al americano a Mins jugando con los altares para luego coger los radios estos para hacer impactos al rival no sé pero bueno no sé me parece muy curiosa la lista yo creo que jugar con los curtidas bueno al final son tíos baratitos bueno a ver baratitos a ver que son 400 puntos ojo cuántos cuatro heridas pero te das cuenta son cuatro heridas es R5 son unos cuatro ataques de ford a 5 al final cada uno arriba son cuatro ataques de ford a 5 y abajo otros cuatro sabes más luego las paredes o lanza que si uno que si uno tiene regen otro tiene chapa de chapa de 3 especial de 5 chapa de 3 creo que es porque es ah no llevan plate armor y escudo claro si va a ser chapa de 2 eso si porque el monster revenant no da más 2 no da más 1 no da más 1 entonces hay que tener cuidado luego 4 3 6 2 1 1 1 repetido tú dices el 2 force ¿no? sí 1 rep sí yo creo que es una lista que puede ser más molesta de lo que parece pueden aislar mucho sí porque en los bloques sí que es verdad que yo llevaría yo llevaría sí o sí siempre un negro en esta en esta tipo de lista que llevas esqueletos con o sea para levantar yo llevaría el libro a mí me pareció muy bueno el libro ya pero bueno el cetro el cetro este del que te da el h en área ¿sabes? sí me he se demorado mucho para este tipo de listas lo que pasa es que si te das cuenta yo luego te he cogido con pinzas porque al final lleva los estos los adictos que van a pata ¿sabes? que esos son los mysteries of the night era el curar el poder elegir entre chamanismo witchcraft y cosmos ah vale pero solo lo puede llevar el nosferatu y el nosferatu era que tenía un hechizo extra creo que te da por 20 puntos el h el h vale sí el levantar y luego pues tenías el no creo mal si no creo mal era tenía tenía otra cosa más pero si no lo no pero mira me parece curioso pues se va por el menos 2 menos 2 o por la rueda gira ¿sabes? claro es que en la esqueleto es una rueda gira te la y gira eh sí gira sí me meto es muy tarde ya sí sí es súper tarde ya nos tenemos que ir a dormir y en breve ya sí nada mira Abraham venga pasamos al siguiente Abraham con su lista de Abraham hijo de Mariquí con su lista de sí joder con triple yo la última vez pues bueno mira aquí igual que yo Lucas desde la última vez qué gilipollas eres te estoy diciendo bueno iba a decir desde la final justamente que fueron ellos claro porque les clasifique 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 con ellos les clasifique no no en plan les clasifique en plan estaba con ellos en justamente allí en Málaga bueno yo sé que a Abraham le encanta el príncipe en carro y bueno tiene aquí tres monopeanas tiene pinta sí y nada es una lista curiosa qué más Juanvi va con ratitas bastante molestas como siempre como todas estas entre los discos Stygian también mira opta por doble Stygian como Humboldt dos ruedecitas que sí joder es que qué molesto entre el orbe coger más tokens aquí las pistolas que lleva el alchemist se pone aquí bastante molesto sí que es verdad que bueno lleva aquí veteranos 45 y luego aquí lleva los 28 a lo mejor 28 me parecen poquitos porque son los especiales pero bueno son 28 señores no sé me parecen un poco poquitos pero bueno en realidad nunca son suficientes ratas pero recordemos que si tiene más filas que tú te pegan todos ya eso me acuerdo de tu partida del otro día y fue bastante feo Paito David aquí que sabe que le quiero mucho lleva doble patata y bueno luego pues eso dos blazings mil midones qué más llevas este segmento es el curioso no se lo ha visto a nadie porque yo soy el primero que a mí me gusta el poder del miser pero ahora se lo tienes que pagar David se lo ha pagado es verdad que ahora es un poco es peor porque antes reducía aéreas múltiples a la mitad ahora reduce en uno entonces es bastante peor el poder pero bueno oye que está bastante mucho peor mucho peor nada pero estos dos los dos pelotos molestos lo mismo que repiten para herir uno simps una shokubi porque así los blazings un carrito gordo las blazings y dos de furias que exploran en su lado qué más qué más Domi esta lista es la de creo que es parecida a la de montaño por no decir casi igual porque ya dos de dos de red es parecida creo que no es igual no porque la de montaño es una normal llevaba llevaba cara creo que llevaba doomstar no 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 la ha cambiado no el montaño nunca ha jugado creo que últimamente nunca ha jugado doomstar vamos yo sé que del torneo de madrid como que no ha jugado doomstar tú no veo guardián en el sur bueno pues últimamente en los torneos no porque en madrid jugó dos de seis west ones y dos forsaken y llevaba doble general y creo que era esta misma los guerreros no sé si eran de uraz creo que no creo que no llevaba escudo me acuerdo y lleva carros y alguna quimera y aquí por ejemplo domi lleva siete chosen con gluttony que me gustan por el tema de que se ponen como si fueran fuerza seis pero con su iniciativa o dos fors of contamination que también me encantan ya que pasa a mi los chosen con gluttony parecen brutales por el mero hecho de que una unidad que el rival quiere retrasar cuanto antes que tú entres en combate entonces si te redirigen te está dando un más una fuerza que te va para el pelo sí 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 y como ahora si empatas el combate también lo ganas pues eso qué más qué más bueno osito aquí lleva también 21 unos poco menos que pablo de gondor lleva adeptos vale qué más lleva adeptos qué más lleva bisparito aquí y aún una de scorn sí que es verdad que yo en silvanos tal y como están en silvanos yo me diría un máster sí o sí porque renta bastante sí que es verdad que bueno que va con cuatro hechizos con cinco hechizos perdón porque ya el book of arc es máster pero es que el máster del chamanismo entre la bestia o el de los terrenos o si es cosmología el del pincho de una herida o especial o impactos es muy molesto pero bueno esos puntos se ahorra a cambio de pues eso meter más más cositas ¿sabes? aquí 23 arqueros más todo este disparo más el arco más el otro arco joder qué pesadilla y luego pues en combate pues oye pues mira te vas a comer 20 forest rangers las 3 de horsemen y las 25 triales muy molestica y venga pues ya está si quieres no sé si quieres comentar quieres comentar alguna yo creo que lo podríamos dejar no o sea a ver el imperio siempre me mola los demonios siempre están ahí y bueno sí que mira me extraña que no lleve que no lleve David un Hope un Hope si te has dado cuenta cuántas cuántas listas han llevado Hope ¿sabes? no la de Agustín es algo que se juega más en el norte yo creo si te das cuenta juega más no sé yo me he dado cuenta el cambio de listas luego la gente dice que está rota que está roto y tal pero no sé mira aquí no no han jugado tanto no sé por qué será pero bueno pues nada hasta aquí el podcast sí que es verdad que al final nos hemos enrollado un poco yo soy el primero que hablo mucho que bueno para los siguientes ya tendríamos algún invitado pero bueno dar nuestra opinión eso si espero que os haya gustado que nos veremos pronto si me mola hacer podcast si nos veremos pronto que la semana que viene ya estamos aquí este vídeo imagino que lo sacaremos el lunes creo seguramente el lunes vale y nada chicos como siempre dale like y suscribiros si os ha gustado estos vídeos ya sabéis dale like suscríbete para que te lo goces eso para que te lo goces pago bepe me voy a fumar pim pim venga chicos un saludo chao 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 chao